Hola, soy Javier Aranda del secto A de la Escuela de Desarrollo Artístico Caldera. Hoy les vengo a recomendar este libro llamado Mundo de Cartón de Gloria Alegría Ramírez, de la editorial Don Bosco. Yo lo recomendaría para niños y niñas de 10 años en adelante. El libro se trata de un niño que conoce un hombre llamado Tato, que recoge cartón. Se hacen muy buenos amigos y se van sacando más y más y más. Este libro yo lo recomendaría porque me parece entretenido y tiene un buen final. Eso, adiós.